Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Bueno, boys! ¡Bueno, boys! ¡Ya venidos a nuevo un vídeo y batalla de cajas después de tantísimo tiempo! Como estáis viendo en pantalla, cuatro cámaras La mía, la de mi juego, la del bueno de Black ¿Cómo estamos, Black? ¡Hola! ¿Todo bien, tío? ¿Cuánto tiempo? Y la de su juego que la tenéis justo debajo de él ¿Qué vamos a hacer? Hemos estado hablando de hacer la batalla de cajas típica de Black & Poker que esto ya se va a volver tradición porque creo que esta es la tercera o la cuarta Yo diría que sí, tercera o cuarta también Y hemos empatado en todas En todas Hoy tiene que acabar esto El día de hoy venimos fuertes porque va a haber un total de dos vídeos El primero lo vais a ver en este canal y nos vamos a jugar en un total de 25 cajas Yo, por mi parte, inspeccionando este Bowie Zafiro recién fabricado con un precio de unos 1.100, 1.200 Y por parte de Black ¿Sabe cómo se llama mi cuchillo que se me había olvidado? ¿Cómo se llama? Espérate, el mío también tiene nombre No me acordaba, tío ¿Cómo se llama y por qué? Mi primera paja No me jodas O sea que además tiene sentimiento el cuchillo Tienes sentimiento, tío O sea, te estás jugando un cuchillo que tiene amor El mío se llama Lo Lamento O sea que vamos bien ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir un total de 25 cajas En mi canal el ejemplo va a ser la caja de fractures ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple Entonces abren un total de 25 cajas a poder ser al mismo tiempo Y el que más puntos consiga al final del opening Se lleva el arma del otro ¿Qué gana Black? Se lleva mi Bowie Zafiro ¿Qué gano yo? Su... ¿Cómo era? Primera paja, ¿no? Eh, primera paja Y pequeño apunte Si hay empate, ¿cómo se desempata? Con las Stratrack Ahí está Los puntos azules las quitamos Porque si no va a ser en todas ir contando Moradas va a ser un punto Rosas van a ser tres puntos Las rojas van a ser cinco Y el cuchillo, amigos míos Diez puntos Lo que quiere decir que el que saca un cuchillo tiene No las de ganar al 100% Pero vamos, que se despunta También te digo, te estás enfrentando ahora mismo Posiblemente al que más suerte ha tenido De opening de cajas en los últimos dos meses Lo que tiene tener un hijo Vale, cuando me digas, empezamos Venga Tres, dos, uno La primera ¡Wow! ¡Qué nervios! Dios, como que caiga un cuchillo Aquí sí que lo voy a celebrar como un enfermo Si os hagáis una idea Por cierto, un punto ¡Ay, cerdo! Mil pavos O sea, literal Mil pavos Yo sigo abriendo, ¿eh? Cuando queden siete o ocho Hacemos recuento Y vamos a ir Vale, perfecto Bueno, tendréis la puntuación en pantalla Solo una línea, ¿vale? Cuando haces solo una línea de paja O sea, de paja ¡Madre mía! ¡Black! ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué nos pasa en la cabeza el día de hoy? ¡Pajas! ¡Madre mía! Vamos, por favor ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, chicos! La vida de paja Llevo tres azules, ¿eh? Otro punto ¡Hostias! Bueno, una rosa te adelanto O sea, ese es el lado positivo O sea, si yo me acuerdo O sea, en la anterior batalla Que yo iba ahí arrasando Y de repente llegas tú Y me adelantaste por la derecha Un punto La más siete Es verdad que de todas las batallas Que hemos hecho Nunca ha ganado uno las dos Yo la verdad que firmaría Firmaría porque el palmar uno de los dos Las dos tiene que doler mucho, ¿eh? Es que son dos mil avarotis, ¿eh? O sea, son dos mil avarotis Lo que pasa es que a mí tampoco me apetece cambiarlas, ¿sabes? O sea, que ganes tú una y yo otra No me apetece tampoco Sí, la verdad que hay de... ¡Oh! Tres puntos ¡Joder, macho! Y yo corta ya un palto Tres monadas Tres monaditas Vamos, por favor No puedo romper mi placha, tío Esa es mi octava ¿Tú cuántas llevas? Yo llevo uno Sí, pero me refiero de... Dos, cuatro, siete Vale ¿Y tú? Yo llevo... Yo ya llevo ocho cajas Tres puntos Vale Abriendo la octava Vamos, por favor Una rasita y para adelantar ya Al principio... Al principio calma Pero luego ya empiezan los sudores fríos Esto es lo que hable con Ney Porque hace poco también grabamos un vídeo de estos Hasta que no quedan cuatro o cinco cajas Y se ve la gran diferencia De verdad Yo no estoy nervioso ¡Joder! Vale Otra morada Dos puntos Vale Y ahora sacan a otra ¿Y tú? Tú llevas tres, ¿no? Yo llevo tres Yo llevo tres Por favor Una rosa, una roja Me ha pasado, por cierto, antes Mientras hablaba La roja El AK Que nunca me ha caído Nunca ¿Otra morada? Me pasaron como ocho AKs y ocho Deagles en una apertura Y no me tocó nada ¡Ojo! Otra Vamos Vale, por pato tres ¡Ay, que nervio, por favor! A ver... Voy detrás Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cajas me quedan por abrir Vale ¡Qué alegría, eh! Como te lo estás pasando, sinvergüenza No, no, yo estoy muy calvado, Pogues Yo no quiero celebrar nada Yo no quiero celebrar nada Que me llaman Mufasa Si ganamos, chavales, en mi canal se viene paja grupal Me pasan rosas a muerte Te lo digo Moradas infinitas Otra morada Me ha tocado cuatro ya Cuatro no, cinco, ¿no? Venga, necesito una rosita Una roja O el cuchillo ya que me da la salvación Sería la hostia, ¿eh? El cuchillo hay que sea un Star Trek Factory, tío, tu puta vida No, no, si me cae cuchillo, de verdad, te lo prometo Que me da igual el que sea Porque ese cuchillo equivale al tuyo Yo me he parado de abrir, no sé si... He seguido, me quedan seis Hostia, que me quedan seis, guacho Eh, concha, venía la rosa Juego, asqueroso No, 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 a nadie, ¿eh? ¡Guau! Es posiblemente el peor opinión de la historia ¿Cuando quede, tres paramos? Sí Me quedan cinco todavía Por favor ¡GAMEN! No, 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 esto está siendo... No, buen niño Nada, estoy rayadísimo, tío Estoy rayadísimo ¡Es el peor opinión de la historia! ¡Son todos azules menos tres monedas! Nada, tío, todo O sea, y yo sigo abriendo azules Me quedan a mí cuatro Vale, yo estoy abriendo la cuarta O sea, cuando acabe esta me quedan tres Vale, perfecto Nada, a la mierda A la... A Star Trek A Star Trek Esta puede venir bien A ver, vamos a hacer un recuento Primero de Star Trek Yo llevo tres Sé que tenía tres, creo Sí Sí, tengo tres Vale, entonces en Star Trek estamos empatados En puntos llevo tres Yo moradas tengo cinco y tú llevas tres Y ninguna rosa Hacemos una cosa ¿Quieres que abras yo las tres capas? Sí, 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 sí Y tanto Y tanto ¡Abre! ¡Abre Black! Una morada me da casi la salvación Una morada solo me salvaría una rosa Claro Si te hay una roja ya es pozo A no ser de que me cayeran un amarillo Es imposible Usted va a cajar, puedo caer Necesito dos moradas O una rosa o superior Nada ¿Nada? Nada O sea, cinco puntos Cinco puntos ¡Bah! De tres cajas me tienen que caer O dos moradas O una rosa en adelante Abriendo caja Me quedan tres Vamos a ello, por favor Pasa la block Por favor Que me caiga algo decente ¡Hala, la mierda, tío! Una P90 ¡Guau! ¿Vale? ¡Guau! ¡Hala, no, tío! Lo lamento, tío ¿Se va a ir de mi inventario, en serio? No puede ser, ¿eh? Dame algo decente ¡Bah! Nos vamos a la última caja Black Nos vamos a la última caja Hay una rosa Tu haces una rosa, tío Voy a abrir y me voy a girar, ¿vale? Vale Voy a abrir y me voy a girar Que no quiero saber nada Está dando vueltas A ver, el principio por lo menos Todo azul, un par de moradas Por favor, que sea rosa en adelante ¡Vamos, pozamen! ¡Qué mierda de opening! ¡Qué mierda de opening! Ha sido lamentable ¡Qué mierda de opening! ¿Pero qué es esto? Oye, tío ¿Tres moradas? ¡Hala! Lo lamento ¡Guau! ¡Hijo chillo póker! Yo no lo lamento Mi primera paja Seguirá siendo mi primera paja No te imaginas lo que me duele palmar la primera, ¿eh? Es un momento muy desagradable Chicos y chicas Ha desaparecido de mi inventario, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco me das, tío! ¡Qué asco, tío! Bueno, pues nada, chavales Un vídeo muy entretenido Sobre todo Divertido Para quien lo vea Y para el creador, ¿no? No se va a pasar nada bien No, nada Pero Recordaros que queda la parte 2 Que la tendréis en la descripción de este vídeo Nos vamos directamente al canal de Black Para intentar rapiñarle El otro arma Y más o menos quedarnos iguales ¡Ojo! ¡Palmemos las dos! Blackerini Ojo Bueno Tú ya no tienes nada que perder O sea Encantado, Poker, de haber venido a tu canal Me lo he pasado en gran Te ha sido muy divertido Verdad Verdad que sí Cabre Nos vemos, amigos Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!